Buenas tardes, tal como lo dices, el río amaneció así como lo ven a mis espaldas, turbio pero manso y limpio. Una realidad muy diferente a la que se vivió ayer con una de las primeras grandes tormentas del año 2024 cuando toneladas de basura bajaron por el río Juan Díaz hasta la desembocadura en la bahía de Panamá. Conversamos con una persona que estaba en la zona de los embarcaderos de Llano Bonito y que vio la situación, tomó el teléfono como pueden ver en las imágenes y grabó porque quedó impresionado de la cantidad de desechos que bajaban por este importante afluente de la ciudad de Panamá. Muchísimo plástico, nos hablaba incluso de congeladores que bajaron por este río como si fueran barcos por el canal de Panamá. Y lo que nos decía es lo terrible de cómo esa basura ha quedado atrapada en el manglar. Pero escuchemos parte de sus declaraciones. Como a las 3 de la tarde estaba bajando la basura, venía con la creciente del río. Lamentablemente bastante basura, feo, feo, feo. Venía cubrido todo en basura de canto a canto. Toda clase de basura, botella, basura, cosas de congeladores. Lamentablemente bien feo. La cantidad de basura que bajó por este río también afectó las operaciones de la barrera para retener basura, el Wanda. Veamos por qué. Era una inmensa cantidad de basura bajando, un flujo muy, muy, muy fuerte. Y esta combinación, romper el Bob en una sección arriba, cerca de las anclas arriba. Pero esa es parte del diseño del Bob. Hay dos o tres por año de una tormenta o un flush de basura como este. ¿Ya el sistema está operativo nuevamente? Sí, menos de un día, menos de 24 horas estamos conectados y listos para conectar. Ya las autoridades habían advertido que con las lluvias que se han previsto para estos días, podría pasar situaciones como estas que por el alcantarillado, gran parte de la basura que está suelta por la calle o incluso en los pataconcitos, terminase en nuestros ríos. Es el informe Nicanor Alvarado, TVN Noticias.